Hola, ¿qué tal? Soy Beatriz y hoy os voy a enseñar cómo me maquillo todos los días antes de salir de casa. Solo son 5 minutos. ¿Queréis verlo? Venga. Lo primero que quiero enseñaros es una nueva compra, un nuevo descubrimiento de la marca Kiko. El otro día que fui a comprarme un Rimmel y al final la chica me enseñó este producto. Y bueno, le hice caso y la verdad es que alucino. Es un corrector óptico de la piel. Podría parecer como una BB Cream porque de hecho lleva color, pero no, no lo es. No es una BB Cream. Lo que hace es que te disimula, te reduce los poros y las rojeces, pero una pasada. Y además matifica la piel muchísimo. Por lo tanto estoy encantada porque yo que tengo la piel mixta y tengo muchos brillos, esto es increíble. Incluso lo podría utilizar solamente esto, sin nada más. Y queda súper natural, no se nota nada. Bueno, yo estoy contentísima con esta nueva compra. Así que luego en la caja de descripción os dejaré los nombres de los productos que os enseño. Bueno, esto es lo primero que me he hecho. Después me he hecho una BB Cream, yo tengo la de Garnier, de tono medio. Y en vez de maquillaje, porque por el día maquillaje se me ha tomado mucho y tampoco no me gusta. Por la noche sí, pero por el día el maquillaje prefiero ir más natural. Entonces la BB Cream pues es mucho más discreta y luego muy rápida de aplicar con los dedos, que normalmente uno va con prisa. Y esto pues es como echarse una creva y ya está en la frente, un poco en los párpados y ya está. No me echan el cuello porque realmente como no hay diferencia de color porque no es maquillaje, no hace falta. Después me pongo el contorno de ojos, que también este que tengo ahora es de la marca Kiko. Pero yo no me lo he hecho en toda la ojera por debajo del ojo, sino que me lo he hecho justo donde tengo la zona más de color gris de la ojera, que es aquí, en esta línea de aquí. Me he hecho aquí un poco, aquí otro poquito. Pero no me lo he hecho en todo el ojo porque yo tengo una maría con esto. Es que si fuera, a ver, las chicas jóvenes que no tienen una arruga se pueden permitir el lujo de ponerse todo el corrector en todo el ojo. Pero yo creo que a partir de una edad las arruguitas estas de aquí, de debajo de los ojos, se te queda metido el corrector y te las marca más. Así que yo solo lo he hecho en esta parte y luego aquí en el extremo final del ojo lo blanqueo un poco porque lo tengo un poquito pigmentado, rojito. Y bueno, siempre me echo un poquito ahí, es una manía. Y también me echo un poquito en la zona de las aletas, aquí. Un poquito. Y ya está. Después, me pinto un poquito también las cejas, pero... Uy, se me acaba de caer el cepillo. Pero, solamente en la zona donde tengo menos pelo, que es aquí. Una chispa, nada, apenas se nota. Y aquí. A veces por la noche sí que me puedo pintar un poco más las cejas, pero por el día no, porque además se nota mucho y no me gusta nada que se note. Las chicas que llevan las cejas maquilladas, sí se nota y no me gusta nada. Las cepillo. Y ahora un poco de polvos de la marca Clinique. Me echo solo un poco de la nariz. Apenas mojo la rocha, o sea que realmente es nada. Esto sí que lo llevo un poco con el cuello y tal. Esto sí que lo llevo en el bolso porque luego a lo largo del día, como me brilla un poco la cara, sobre todo la nariz y la frente, me voy retocando. Bueno, después el colorete. El colorete, no sé ni de qué marca es. Bueno, el colorete voy cambiando. Tengo este, me lo he hecho solamente en la zona de las mejillas, en donde sonreímos. No marco el pómulo ni nada. Y luego, el párpado de arriba, me echo un poquito porque hace el efecto de sombra y es súper rápido. Entonces, para el día a día, me encanta. Después, ya voy a terminar enseguida el rímel, que este es el de la marca Kiko que compré el otro día. Solo me echo en las pestañas de arriba. Un poquito así también. Y ya está. Y para terminar, Me pinto los labios un color un poco rosa, pero no rosa claro, que me queda fatal. Extiendo un poquito con los dedos. Para un acabado más natural. Y esta, que es agua como si fuera, bueno, un spray para fijar un poco el maquillaje. Y listo. Bueno, ahora me voy a trabajar. Nos vemos el próximo martes con un nuevo vídeo. Un saludo y besos para todos.